Hola fanáticos de los Sounders, bienvenidos a Sounders CBC en acción, conmigo Jaime Méndez, soy Diego Arriojo y aquí estamos, ¿dónde estamos Jaime? Estamos en el complejo de Starfire, este es el lugar donde entrenan los Sounders, bueno también entrenan algunos otros equipos, pero principalmente por supuesto el equipo de los Sounders y hoy bueno pues salimos y por qué no hacer un show un poquito distinto, los aviones están pasando por encima, el sol está tratando de salir, el complejo de Starfire. Es lo que pasa cuando salimos de nuestro calabozo, ¿no? Exacto. Y bueno, hoy vamos a empezar con la previa que tenemos ante el equipo de los New York Red Bulls el día de mañana, que por cierto cambió de horario, ya le daremos todos los detalles y además se va a transmitir aquí en Univision Seattle. Hacemos un excelente show porque también tenemos una entrevista con el Capi Nicolás Lodeiro, así que bueno, ¿con qué arrancamos? Muy bien, arrancamos con la previa justamente del partido de mañana ante los Red Bulls de Nueva York, pongan mucha atención porque si no han escuchado, el horario sí ha cambiado, originalmente el partido era a las 12.30 hora local, pero se ha movido a las 3 de la tarde. Este juego y digo no solo este y los que quedan representan mucho para las aspiraciones de los dos clubes pensando en los playoffs y cómo se acomodan en la tabla. Los dos justamente vienen de perder sus encuentros ante Colorado Rapids y aunque hay que considerar que los Sounders no tenían su mejor once para la fecha FIFA doble porque le faltaba más de medio equipo, pero pues se perdió y los Red Bulls también hicieron lo mismo que han perdido los últimos dos juegos y están jugando para la baja. Así que este encuentro lo hace sumamente interesante y muy emocionante porque es ganar o ganar para ambos. Así que una semana bastante ocupada para los Sounders ya que tienen tres juegos en ocho días. Y de nuevo el juego comienza a las 3 de la tarde en el Century Link Field y si no pueden ir al estadio, pues únanse a nuestra transmisión Jaime y yo les estaremos dando este partidazo. Así es, mañana entonces en vivo desde el Century Link Field a las 3 de la tarde. Y la pregunta para mañana es quién va a estar disponible para el partido. Recordemos que una decena de titulares de los Sounders estuvieron jugando con sus respectivas selecciones entre semana y aunque ya están de regreso en Seattle, podría necesitar algunos un descansito. Entre ellos está por supuesto Morris Roldán con el Team USA, Rui Díaz con la selección de Perú, Javier Arreaga con Ecuador y el resto fueron Jordi Delem, Jovin Jones, Gustav Svensson, Nujutolo, Brad Smith y por supuesto Alfonso Ocampo Chávez también estuvo con la juvenil. Quedó tan disminuido el equipo que para el partido del sábado pasado tuvieron que firmar contratos temporales con un par de jugadores del equipo Tacoma Defiance. Así es y bueno, otro jugador que estará disponible es nuestro amigo español Víctor Rodríguez que regresa y estuvo a tope en la semana en la práctica y estará listo para jugar unos minutos. Víctor ha tenido un año bastante complicado con la lesión del aductor y no ha jugado desde el 6 de julio, es decir, se ha perdido los últimos 10 juegos consecutivos. Así que los Sounders necesitan de un Víctor saludable para terminar la temporada regular y también pues de cara a los playoffs necesitan a este jugador mucho mejor con Víctor que sin Víctor. O no, definitivamente se va a refrescar el medio campo del equipo. Bueno, pero volvamos con lo que pasó en la última salida de los Sounders llenos de suplentes. La diferencia se notó de inmediato y entre los desatacados estuvo Stefan Frey quien salvó la valla una y otra vez, pero no podía solo y finalmente Colorado se fue arriba con un gran gol de Andre Shin Yashiki quien, bueno, pues le pegó muy bien de primera y a un ángulo muy difícil. Los ataques de los Rapids seguían azotando el arco de Frey hasta que llegó el segundo, el mismo Shin Yashiki se iba a encargar de meterlo. De nuevo la defensa de Seattle quedaba mal parada, 12 a 0 fue el final hasta que, bueno, yo creo que le salió barato el marcador. Sí, baratito, ¿eh? Vaya que sufrieron, ¿eh? Oigan, y como ustedes saben, este es el décimo aniversario de los Seattle Sounders y si no lo han visto en la página soundersfc.com, pues muchos exjugadores los han estado, les están haciendo como features, es decir, les están haciendo las historias jugadores que han tenido impacto en este equipo y justamente la semana pasada le tocó al argentino jugador y también amigo de la casa, Mauro Rosales, y se sienta con Steve Sacuani para hablar de lo que ha sido representar al equipo de los Sounders. Es realmente una conversación increíble, se lo recomendamos, se llama Once a Sounder y lo pueden encontrar en soundersfc.com. Jugadores que ya han estado ahí, ha sido DeAndre Jetlin, el jugador, el portero Michael Gunspurin, Freddy Lundberg, Sebastián Letú y también, por supuesto, tu compatriota y amigo Freddy Montero. Freddy Montero, ¿eh? Pero, ¿cómo no? Bueno, y hablando de esto, por primera vez en un tiempo se puede ver a Román Torres nuevamente en el complejo Starfire, aquí mismo donde están entrenando los Sounders. Recordemos que el defensa panameño fue suspendido desde el 2 de agosto por consumo de sustancias que están prohibidas por la MLS, pero el jugador ya fue elegible para entrenar con el Tacoma Defiance, el segundo equipo, y pues este se hizo presente en el campo el día viernes y de acuerdo a la política de la liga, un jugador suspendido puede participar con el segundo equipo dos semanas antes del final de la suspensión para ayudarle a regresar al hábito de los entrenamientos. Ahora, más adelante, en este mes, Torres se va a poder unir a los entrenamientos con el primer equipo y será elegible para jugar el día 29 de septiembre. Ese es el día del partido contra San José y se va a necesitar. Oye, vaya que se falta a Román Torres, ¿no? Sí, no, definitivamente. Desde el castigo se ha anotado en la defensa y esperemos que ya esté a tope para regresar, ¿no? Sin ninguna duda. Vamos a hablar ahora de lo que es el calendario de los partidos que se vienen. Ya, por supuesto, solamente quedan cinco partidos y les habíamos mencionado que el primer partido va a ser justamente el del día de mañana contra New York Red Bulls, un partido que se presenta bastante interesante. Regreso a casa, posiblemente otros tres puntos. Sí, tres de la tarde, acuérdense, va a estar muy bueno. Y los últimos cuatro juegos, Jaime, van a ser muy intensos porque son cuatro oponentes que se encuentran arriba en la línea de play-offs, es decir, tienen posibilidades ya justo para avanzar. Y el miércoles se enfrentan a media semana contra el difícil FC Dallas aquí visitando el Centro de Link Field. Ese va a estar bueno también. El siguiente domingo, Wayne Rooney y el DC United van a ser anfitriones de Seattle, el equipo de la capital. Está luchando por puntos para ganar la conferencia del este, así de que se espera una pelea bastante durita. Claro que sí. Y bueno, el 22 de septiembre los Sounders viajan a San José para enfrentar al equipo de Matías Almeida. ¿Cómo le ha cambiado Matías la cara a este equipo? Un equipo bastante difícil. Yo no sé por qué, pero siempre se le complica a los Sounders el equipo de San José. Sí, sí, le tienen el numerito, como dicen. Bueno, el último juego de la temporada regular del equipo de casa será de local frente a un club revelación de la liga Minnesota United, donde recordemos ahora juega el cubano Osvaldo Alonso, nuestro amigo. Va a ser un poco extraño verlo jugar con otra camiseta. Y en contra de Seattle, pero por ser partido decisivo, pues hay que dejar el sentimentalismo a un lado. A propósito, en esa fecha es conocida como el día de la decisión. Todos los partidos van a arrancar a la misma hora, a la una de la tarde. Esto para evitar las especulaciones entre partidos. Y solamente al final de los juegos se va a saber cómo quedan las llaves de playoff. Recordemos que la idea es quedar entre los cuatro primeros para jugar la primera ronda en casita. Claro, para que no haya chanchullo, ¿no? Como dicen, en mi tierra. Va a estar buenísimo ese día. Vamos a estar ahí al pendiente de no solamente lo que pasa aquí, pero en todos los partidos, ¿no? Bueno, y por el momento les tenemos ese partido también contra Minnesota, programado para que ustedes lo vean al igual del partido de mañana de Red Bulls, en casa, aquí en Univision Seattle. Claro que sí. Y bueno, vamos a tomar una pausa desde aquí, desde el Starfire Sports. Y al regresar vamos a hablar de los Cascadia Riot, los rivales de la Cascadia. ¿Cómo les está yendo? Unos muy bien y otros no tanto. Así que no se despeguen. Y bueno, regresamos aquí en el Starfire Complex en la ciudad de Tacuila con este programa de Sounders FC en acción. Y ahora vamos a repasar un poco los rivales de la Copa Cascadia, Copa que ya ganó el equipo de los Sounders. Al que le fue muy mal fue al del norte, ¿no? Sí, bueno, Vancouver está teniendo un año bastante malito, por no decir pésimo. Bueno, este fin de semana por lo menos no perdieron, pero digo, se vieron beneficiados porque sus jugadores, digamos el equipo central, se quedó aquí con la fecha FIFA y todos jugaron y sacaron un resultado, pero aún así el equipo de Vancouver pues no ha dado uno este año. Hablando de sacar un resultado, vamos a ver cómo les fue a los vecinos del sur, a los archirrivales, los Timbers de Portland. Bueno, pues allí estaban jugando contra Sporting Kansas City que comenzaba con un golazo de Fell Harbour. Tremenda joyita desde media distancia, pero los Timbers no se dieron por vencidos y se fueron con todo sobre el rival hasta que finalmente pudieron desahogar el grito de gol. Evo Viz era el que empataba el partido. Sin embargo, lo mejor venía en el segundo tiempo. En descuento, pues una gran maniobra de Diego Valeri genera la oportunidad que Brian Fernández no desperdicia y la euforia revienta ya en el Providence Park de Portland dándole la vuelta a un sufrido juego cuando el reloj está marcando. Mira tú, 94 minutos de juego. Qué manera de darle la vuelta a un partido. Partidazo, ¿eh? Oye, de hecho, como Valeri cuando está entonado, hace diferencia para ese equipo, ¿eh? Así es. Cuenta un poquito más de Vancouver. Bueno, Vancouver pues, digo, ha sufrido bastante. Digo, a final Freddy Montero le ha venido bien al equipo, pero no acaba de cuajar. Me parece que es un equipo que está en transición y que le ha costado no tener grandes nombres, ¿no? A diferencia de los Sounders o a diferencia del equipo de Portland, que es un equipo que siempre se queda ahí en vísperas, ¿no? De llegar a playoffs. Y sí, bueno, y pues la pelea en realidad de la Copa Cascadia era entre Portland y el equipo de los Sounders. Por fortuna, ganamos ese partido. Además, se ganó el que se debía ganar, ¿no? Porque Portland primero ganó en la ciudad de Seattle. Nosotros le sacamos el triunfo allá en Portland y la Copa Cascadia. ¿Qué se viene en el programa? Pues vamos a hablar también de lo que sucede no solamente aquí en la Cascadia, en la zona de la Cascadia, también en la MLS en general, cómo están los equipos calientes y también tenemos ahí una entrevista exclusiva. Así que no se despeguen, que regresamos en Sounders FC en acción. Y bueno, estamos en vivo aquí en el complejo Starfire de la ciudad de Tacuila, donde están practicando los Sounders hoy tomando un poquito de sol. ¿Y por qué no, cierto? ¿Con qué nos vamos ahora, Diego? Pues vamos a hablar ahora sí de la MLS, todo lo que está sucediendo en el resto del país y de cara a los playoffs, que se está poniendo muy calientito. Y bueno, Jaime, ¿con qué partido comenzamos? Bueno, pues en real, Salt Lake y San José se enfrentaron a mitad de semana. Dos de los equipos en la más apretada pelea por posicionarse en la parte alta de los playoffs. Son dos equipos que están desesperados por quedarse con esos tres puntos. Pues el que gane se va a trepar al segundo lugar de la tabla. Bueno, un empate no le servía a ninguno y de ahí esa necesidad de gol increíble. Luego de muchos intentos en ambos actos, finalmente, ahí era Craig Lange el que lograba hacer el de la diferencia 1 a 0. Ganó así el Real Salt Lake. Tremendo gol importante para este equipo. Sí, bueno, vamos al partido entre Colorado Rapids y el LA Galaxy que viene a la baja. Por cierto, este Galaxy con todo y Zlatan que no resulta nada bien. Y aquí estaba Basset al 79 con este gol que ponía en ventaja al equipo de Colorado. Después vendría la reacción de Giancarlo González al minuto 82. Pero no quedaría así porque vendría Colorado. ¿Qué iba a hacer aquí con esta jugada? Penalty y Nicolás Mezquida. Tómala. Ahí está. Dos a uno final y Colorado que pues está ganando, ¿eh? Recuperando por lo menos ahí. Bueno, también en la pelea por puntos estaba Minnesota United. Pero Houston en casa tenía unos planes diferentes. A guardarle la fiesta a los muchachos de Osvaldo Alonso. Al minuto 37, la naranja se iba arriba con el gol de Mauro Manotas. Y más tardecito, antes de terminar el primer tiempo, la definición del partido cayó en la derecha de Cristian Ramírez. Dos a cero acabó esto con un triunfo que al menos le da algo de consuelo a los de Houston. Y le cae como un balde de agua fría a Minnesota que venía de ganarle al superlíder, el LA FC. Y que ahí está pegadito a los Saunders. Y vamos a este partido. New York City FC contra Toronto FC en la costa este. Vendría este gol al minuto 6 por Mitrita. Qué disparo, qué golazo, ¿eh? Así se cobran los tiros libres. Y después vendría la reacción del equipo de Toronto al minuto 40 por parte del español Pozuelo. Para poner las cosas uno por uno sería el resultado final. Pero Toronto, pues ahí con todos sus jugadores, tuvo varias oportunidades que no pudo concretar. Vendría aquí un penalti fallado. Y aún así, el equipo de Nueva York rescata el puntito. Que le está yendo muy bien. Bueno, vamos a ver ahora algunos juegos que no nos podemos perder mañana. Sí, señor. También hay que echarle un ojito a Portland. Portland, recuerden que, bueno, quieren mantenerse arriba de la línea de clasificación para los playoffs. Y van a enfrentar al DC United en el renovado Providence Park. Recordemos que los Timbers tienen seis juegos restantes en la temporada. Y cinco de los seis, Diego, son en casa. Tremenda ventaja, ¿no? Ventaja del local, cómo no, ¿eh? Y bueno, y Colorado va a estar jugando después de estar ganando ante el equipo de Toronto FC. Y va a ser un partido también bastante bueno porque busca ahí un puesto en los playoffs. Siete puntos están debajo de la línea. Pero hay posibilidades, así que no los echen de menos, ¿eh? Bueno, y rápidamente, Minnesota, Real Salt Lake, son dos equipos que se están peleando en este momento la posición. Y terminamos con... Con el Galaxy contra el Sporting de Kansas City, que va también a estar muy bueno, ¿eh? Bueno, muy bien. Y pues sí, qué bien se está poniendo la MLS de cara al final, ¿eh? Jaime va a estar bastante bueno, ¿eh? Calientico, calientico, bueno. Bueno, ahora, como les habíamos prometido, nos toca una entrevista. ¿Y quién va a ser esa persona, Jaime? Sí, nada más y nada menos que el capi Nico Lodero, el uruguayo, que en este momento está allí entrenando. Bueno, con él vamos a hablar, así de que no se muevan. Regresamos a Sounders FC en acción. Y como lo prometí de deuda, aquí tenemos al capi, a Nicolás Lodero. Nico, como siempre, bienvenido a tu casa aquí en Sounders FC en acción. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo anda? ¿Cómo, bueno, empezando? ¿Cómo te sentiste el partido ante Colorado? ¿Jugaste una posición un poco más atrasada, no? Como contención, ¿te sentiste cómodo? ¿Qué te dijo el míster para jugar en esa posición en ese partido? Sí, la realidad es que a uno le gusta jugar más arriba, más cerca del área y más de los delanteros. Pero en este caso nos faltaban muchos jugadores. Es una posición que yo ya conocía y podía ayudar al equipo desde ese punto de vista. Y no tuve problema. La verdad que me sentí bien. El tema fue, nos afectó un poquito el conocimiento con los jugadores. Porque había jugadores nuevos que nunca habíamos jugado. Había jugadores del segundo equipo que ni siquiera habíamos tenido mucho tiempo para entrenar. También la altura condicionó un poco. Fueron muchos factores que nos ayudó al equipo en general. Pero en lo personal, en esa posición me siento cómodo. Me gusta porque toco mucho más la pelota. En este caso no se dio porque ellos ganaron. El caso de los Sounders con este descanso de FIFA se vio muy afectado. Como dices, muchos jugadores se fueron. ¿A ti en lo particular jugar con más jóvenes? Digo, tú como el hombre de experiencia, como el capitán. ¿Qué les dices a los jóvenes que igual pueden estar nerviosos en este tipo de partidos? Sí, nos afectó mucho por esa razón. Se nos fueron muchos jugadores y la verdad que también tuvimos lesiones. Y eso a nosotros nos afecta y es una parte importante del año que necesitamos de todo. Y uno como referente trata en la semana, trató de incentivarlo, de ordenarlo, de ayudarlo. Pero bueno, a veces en el fútbol los jóvenes ya tienen que convertirse en hombres rápido y tratar de acostumbrarse rápido. Uno trata de ayudarlo, pero después las decisiones es de cada uno. Uno puede ayudarlo, pero dentro de la cancha las decisiones y las cosas las tienen que hacer ellos. No jugamos como equipo, no nos encontramos, no pudimos tener la pelota, no tuvimos situaciones. Y fue un partido malo para nosotros, la verdad. Nico, como referente de este equipo y en este descanso en particular, al no ser llamado por la selección uruguaya, ¿fue decisión propia por el equipo o más por el cuerpo técnico de Uruguay? No, no sé, ellos tendrán su motivo, uno tiene que respetar. Uno siempre quiere la selección porque es el sueño nuestro y nosotros los uruguayos sentimos eso. Queremos estar todos los partidos, sea amistoso, competición oficial, siempre queremos vestir la celeste. Pero bueno, ahí hay entrenador que toma decisión. Bueno, en este caso me quedé, me sirvió para recuperarme, pero teníamos un partido, intentamos ganarlo, no se dio. Pero bueno, ahora cuando vuelvan todos los jugadores ya vamos a tener todo el equipo completo y tratar de jugar mejor y tratar de, de estos puntos que tenemos en casa sobre todo, agarrarlo. Y oye, de cara al partido de este domingo vital contra los New York Red Bulls, un equipo que viene de perder, ¿qué representa ganar a este equipo sobre todo en casa? Como dices, hay que ganar todos los puntos, ¿no? Sí, todos los partidos de acá hasta el final son importantes. Nos toca Red Bull, no tenemos que mirar el historial de ellos porque si mirábamos el historial de Colorado tendríamos que haberle ganado, pero a estos fútbol le pasan estas cosas. Entonces nosotros tenemos que mejorar las cosas que hicimos mal, que por suerte todos los jugadores ojalá que vengan en buenas condiciones, que estén pronto para el domingo. Y todos los partidos que de acá hasta el final tenemos que ganarlo porque la conferencia nuestra está apretada y cada punto que dejas por el camino es importante. Entonces hay que pensar que ir a este partido en casa con otra gente o jugarlo como partido de playoff. Este año en particular ha cambiado la agenda, ¿no? Se ha cortado, digamos, los playoffs más para acá, digamos, antes se extendía hasta diciembre. ¿Eso cambia mucho en la planeación del equipo o cómo lo ves tú? ¿Tú que has estado sobre todo en estas instancias finales con el equipo? Particularmente en lo personal a mí me gusta que sea más largo, me gusta tener la temporada un poco más larga porque termina muy temprana y después tener muchas vacaciones. Entonces eso los jugadores, o algunos en mi caso, no nos gustan muchas vacaciones y se nos apretaron mucho los partidos y tuvimos mala suerte con las lesiones, también tenemos un plantel corto, también tuvimos la mala suerte de tener partido en fecha FIFA, eso nos afectó. La verdad que el calendario este año a nosotros nos favoreció mucho, pero bueno, hay que acostumbrarse porque todos los equipos tienen el mismo calendario y no tiene que ser excusa. Nico, por último, vamos a transmitir aquí en Univision Sierra el partido del domingo y si puedes invitar a la gente, a toda la gente hispana, te lo agradecemos mucho. Bueno, quiero invitarlo, necesitamos mucho de ustedes, son partidos decisivos, partidos finales, partidos como playoff y acá jugamos todos, los jugadores adentro y ustedes afuera, entonces toda la gente hispana, toda la gente americana también, necesitamos ustedes, quiero que el domingo el estadio esté lleno y que realmente los visitantes sientan que Sander tiene una de las mejores hinchadas de la MLS, así que espero verlos el domingo. Pero vamos todos juntos que tenemos que entrar a playoff, vamos a entrar a playoff y con ustedes sin duda nos vamos a sentir mejor. Ya lo dijo su capitán, Nicolás Lodero. Nico, como siempre, un gustazo estar aquí en Sander FC en acción y ya saben, el domingo partidazos se espera, no se muevan que tenemos más aquí en Sander FC en acción. Y estamos de regreso en Sander FC en acción, vamos ahora con los esquineros, lo mejor de la semana y ven esta, empezamos con un veterano que todavía tiene mucho que mostrar, Michael Bradley con el Toronto FC, saca un disparazo mortal a quema ropa ante Cincinnati en duelo de la Conferencia del Este, este juego acabó en goleada para el nuevo equipo y la Cenicienta de la Liga, 5 a 1. Buen gol del pelado, eh. Oigan, y vamos a ver el gol de Nani, el portugués contra el LAFC, después de un pase hermoso y de hace esto. La bombea sobre el portero Tyler Miller y pues nada que hacer, un golazo lo que muestra la calidad de Nani, este jugador, después de jugar tantos años en Europa, todavía tiene esa calidad en la MLS. Esto se lo mostramos de nuevo porque es sin duda uno de los mejores goles de no solamente de la semana sino del año. Benny Feo Harber de Kansas City es el que saca este pasetiro que el portero de Portland, Steve Clark, apenas se queda mirando. Yo no sé si fue intencional o no, pero fue un golazo. Y vamos a ver, yo lo quiero decir ahora, Stefan Frey va a ganar la mejor salvada de este 2019 porque vean lo que hizo ante el equipo de Colorado Rapids y en particular ante Nicolás Mezquira con este fusil. Era un obús y la logra salvar. Déjame, qué impresión, cómo la salva. Esos reflejos de gato solamente los tiene Stefan Frey. Y yo sé por qué dices lo de ganarse la mejor salvada. Pues resulta que si les gustó eso y les pareció familiar es porque el mismo Stefan Frey en el mismo estadio, ante el mismo equipo, hizo esta el año pasado. Esto pasó en julio de 2018. Y la increíble etapa le sirvió para ganarse el reconocimiento como la mejor salvada de la MLS de todo el 2018. Yo no sé qué piensas, Diego, pero yo creo que la de este año es todavía mejor que la de este pasado. Es mejor, es mejor porque aparte, o sea, estaba tan cerca Nicolás Mezquira y el disparo, la reacción es inmediata, ¿no? Sí, inclusive los anunciadores pensaban que había golpeado en el palo la pelota porque fue tan fuerte como rebotó. O sea, muestra la fuerza de Stefan Frey. Pues yo creo que dos años consecutivos, ¿no? Qué manera de terminar el programa, Jaime, con Stefan Frey en el arco, siempre salvando a los Sounders, ¿no? Pero el fútbol no termina aquí porque mañana a las 3 de la tarde, recuerden, la cita es en Univision Seattle contra el New York Red Bulls. Por supuesto, es un partido local, así que si puede ir al estadio, pues disfrútenlo desde allá. Pero si no puede, no se preocupe, aquí estamos. Les tenemos la mejor transmisión. Eso se lo aseguramos. Y pues gracias por estar aquí con nosotros y que tengan una excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!